Gracias. A raíz de los casos reportados de médicos falsos que ejercían en el país, los especialistas de la salud a partir de hoy tendrán que rectificarse de forma obligatoria cada cinco años en el Conareb. El Consejo Nacional de Rectificación Médica será el responsable de la recepción de toda la documentación de los médicos que ejercen en el territorio nacional a través de suplentes y titulares. Las certificaciones se harán de forma presencial en la nueva sede del Conareb, ubicada en la Avenida México, proceso avalado por la Ley 68-2005 y también en las plataformas digitales de la institución. Nosotros estamos a la disposición de darle todas las facilidades a los médicos para que se recertifiquen. Ahora bien, el que no se quiera recertificar va a pasar distinguidos ministros, como el que anda 30 años en la calle y no tiene licencia de conducir. Por el día que se lleva uno, entonces las consecuencias vendrán. El Mesib y el Conareb tenían alrededor de dos años en estudios en una mesa de trabajo para mitigar los falsos especialistas y agilizar los estudios de los profesionales para agilizar el S4 y certificarse en el Mesib. Y que va, como se ha dicho, a evitar el ejercicio ilegal de la medicina que ya todos ustedes conocen. El Ministerio de Salud Pública mostró preocupación por la cantidad de centros no regularizados que atentan contra la integridad física de los pacientes, como la cirugía estética y la atención infantil. Es todo un personal nuestro que está continuamente, como bien usted señala, algunos casos son más sonodos que otros, pero ya estamos interviniendo desde hace dos años y pico con cada uno de los sitios y esto es lo que va a llevar, como decíamos, a una garantía del servicio. En ese sentido, el Ministro de Salud Pública informó que se han decomisado alrededor de 750 establecimientos que ejercían de forma ilegal. En ese sentido, el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que han decomisado alrededor de 750 establecimientos comerciales que ejercían de forma ilícita. Por el momento es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al estudio.